En la siguiente nota hacemos una recorrida por Luana. Todavía no cumple su primer añito de vida y el Salón de Fiestas Infantiles Luana ya se ha consagrado como un lugar de reunión y encuentros para acontecimientos sociales. Si el evento es infantil, la propuesta incluye una sala blanda con juegos, juguetes y ornamentación acorde a los más chiquititos, pero a medida que la edad se incrementa, a no dudar, los peloteros e inflables son una opción que aseguran diversión y alegría por doquier. Han incorporado una linda calecita y un nuevo metegol a pedido de los niños que asisten habitualmente a los cumpleaños. Si la propuesta de festejo es para preadolescentes y teens, el karaoke, las pantallas LED, los juegos de luces, láser, humo y burbujas son los protagonistas de la mini disco que se lleva múltiples aplausos. El salón está ornamentado con motivos infantiles y se dispone de mesas y sillas, además de la blanquería para vestir a las mismas. Una amplia parrilla y demás enseres de cocina completan la propuesta de Luana, que ofrece también servicio de animación, maquillaje artístico y mozas. Parece una obviedad, pero vale destacar que el salón cuenta con salida de emergencia y con todas las medidas de seguridad exigidas por la autoridad competente. La novedad del mes de marzo son los precios promocionales para eventos infantiles de 3 horas de duración. En Vera 1851 en el Club Alvear, Luana, diversión total para tu fiesta.